Rafael Sánchez Hernández llama a la población de Minatitlán, Veracruz, a darle una oportunidad al Partido Acción Nacional para gobernar el municipio. El candidato a la alcaldía invitó a la ciudadanía a apostarle al blanqueazul para lograr el cambio que Minatitlán necesita, siendo posible lograrlo solo a través de su voto en las urnas electorales el próximo 7 de julio. En ese sentido, Rafa Sánchez, como es conocido, continúa su campaña proselitista por las diferentes colonias del municipio. En esta ocasión, recorrió la colonia Praderas del Jaüey, en donde compartió con la población sus propuestas de campaña. El tema de que la gente no tiene empleo en nuestra ciudad, el tema de la delincuencia, vaya, que ya ha minorado un poco, pero aún así sigue la gente quejándose todavía de que hay lugares muy oscuros, no alumbrados, que los agarran como lugares de delincuencia. Hay mucho dolor en la ciudadanía. La gente me ha expresado la intención de un cambio. La gente ve con buenos ojos al PAN, es lo que me han dicho, porque el PAN nunca ha gobernado Minatitlán. Me han dicho, Rafa, queremos un cambio, queremos apostarle al PAN, ya que el PAN nunca ha gobernado, queremos darles una oportunidad a ustedes. Mientras tanto, habitantes de la mencionada colonia manifestaron tener confianza en el candidato y joven PAN, Rafael Sánchez, para gobernar la ciudad, ya que es un buen ciudadano que quiere el progreso y bienestar de su municipio. Yo lo que necesito es pavimentación de la calle, es lo único que necesito. Aquí vino el candidato Leopoldo, ¿Leopoldo qué? Torres, hasta se me olvidó ya el nombre. Leopoldo Torres y dijo que si ganaba iba a pavimentar, pero mire, ya va de salida y no ha hecho nada. ¿Hay confianza en este caso de los candidatos que se andan promocionando? ¿Ahorita? Pues del PAN, sí, porque yo conozco a Rafael Sánchez de hace años. Yo estuve participando mucho tiempo también en el partido. Queremos que nos haga bueno lo de aquí nuestras calles, que nos hundimos. Esa laguna que está ahí nos perjudica, demasiada enfermedad. ¿Ya habían venido otros candidatos a visitar? Jamás, esta calle nunca la han pisado, eh. Ninguno, le he dicho, porque estaban todos charcos, eran, ahorita se rellenó. Eso lo hemos rellenado nosotros aquí al vecino. La verdad, nadie de los candidatos había pasado por ahí hasta donde fue ahorita él.